¿Podés comer frutas si tienes diabetes o prediabetes? ¿Por qué algunos médicos dicen una cosa y otros opinan lo contrario? ¿Es posible revertir esta enfermedad modificando lo que comemos? Les cuento una cosa. He visto pacientes revertir esta enfermedad y esto no se logró prohibiendo alimentos, sino enseñando cómo comer. También escucho todos los días pacientes que me cuentan que tienen miedo de consumir ciertas frutas porque les dijeron que son peligrosas. En realidad los alimentos no deben ser vistos como buenos o malos, como polos opuestos, sino como verdaderos remedios naturales y como tales tienen su dosis forma de ser utilizados. Y cuando son vistos de esta forma, son capaces de prevenir y revertir las enfermedades que más muertes e incapacidades causan en el mundo, como la diabetes. Soy el doctor Veller. Me especializo en medicina interna y nefrología, pero yo tuve uno la medicina natural con la tradicional, porque ellas no deben ser separadas, sino complementadas entre sí. Y en este video te voy a mostrar las 10 mejores frutas para pacientes con diabetes y prediabetes. Te voy a contar cómo debes utilizarlas y sus secretos medicinales para que puedas aprovechar al máximo sus principios activos. También te voy a mostrar 5 frutas que son vistas como prohibidas o peligrosas para pacientes con diabetes. Vamos a ver si esto es verdad o no. Primero, personas con diabetes pueden comer frutas. No solo pueden, sino que deben. Y acá la ciencia es muy clara, a pesar de lo que muchos digan. Huir de ellas es un grave error que pone en riesgo tu salud. Quienes comen todos los días por lo menos tres porciones de frutas no solo mantienen mejores niveles de azúcar en sangre, sino que también tienen mejor control de su metabolismo, menos resistencia a la insulina, menos inflamación crónica y por si fuera poco arterias más limpias. Pero claro, hay que saber cómo comerlas y cuál es la dosis para no pasarte. Fíjate, una fruta es como un paquete de nutrientes y principios activos en donde hay que aprovechar todo lo que podamos. Siempre que sea posible, debemos comerlas enteras y crudas con cáscara y todo en el caso de las comestibles, como por ejemplo la manzana, la pera, el kiwi. Sí, el kiwi se come con cáscara y todo. Todos los componentes de la fruta, como sus jugos, tienen sustancias antioxidantes, antiinflamatorias, minerales, vitaminas, flavonoides, polifenoles, que son químicos con efecto de verdaderos remedios naturales y otras partes dentro de la pulpa, la cáscara, las semillas cuando son comestibles en fibras. Y ya te voy a contar cuál es su importancia. Ahora, el jugo también contiene azúcar en forma de fructosa. Entonces, ¿por qué te la estoy recomendando? Mientras que otros médicos dicen que no la comas o las demonizan incluso. Bueno, si nosotros ingerimos solo fructosa en forma de jarabe, mermelada, jugo filtrado de cualquier fruta, por ejemplo naranja o aquellos jugos de frutas que vienen en cajas que compras en los supermercados lleno de químicos conservantes, eso sí te puede aumentar mucho el azúcar. Y no solamente eso, también te puede dañar el hígado, aumentar los triglicéridos y empeorar la inflamación crónica en tu cuerpo. Ahí sí vas a estar comiendo mucha azúcar y otras sustancias malas. Ahora, cuando consumimos todo el paquete de nutrientes, la fruta entera, la cosa cambia porque vas a estar ingiriendo un remedio natural. Fíjate, las fibras que contienen las frutas se pegan al azúcar, a la fructosa. Esto hace que se vaya absorbiendo de manera lenta y controlada en tu intestino. Al mismo tiempo, la fibra es capaz de pegarse al colesterol que puedas comer en otros alimentos. Todo esto evita que el azúcar se absorba rápidamente y que genera aquellos picos de glucemia elevada, picos de insulina en sangre. Por otro lado, las otras sustancias que contienen la fruta van a mejorar la resistencia a la insulina, van a tener efecto antiinflamatorio en tu cuerpo, haciendo que tu páncreas tenga que trabajar menos. Gente, las plantas, frutas, vegetales son parte de las dietas más poderosas para revertir enfermedades crónicas de los últimos 10 años, superando cualquier dieta de moda que pueda haber. Veamos ahora las 10 mejores frutas para las personas con diabetes y las 5 supuestamente prohibidas o peligrosas. ¿Y por qué les digo supuestamente? Porque esto es una historia mal contada. Es un mito que se propaga en las redes sociales. En realidad existen frutas con bajo, moderado o alto índice y carga glucémica. ¿Qué quiere decir? Estos son números o parámetros que nos indican cuánto tu azúcar puede elevarse en sangre después de consumir determinado alimento. Aquellos que tienen un alto índice carga glucémica son los que deben ser evitados, no consumidos todos los días o aplicar diferentes estrategias que ya te voy a contar para poder disfrutarlos cada vez que queremos darnos un gusto. Pero que quede muy claro que algo diga que tiene un alto índice glucémico no indica de ninguna forma que debe ser prohibido, sino que debemos tener más cuidado para no pasarnos con la dosis. Es decir, no exagerar y también ese día que lo consumimos limitar el consumo de otros alimentos ricos en carbohidratos o con alto índice glucémico para que al final del día tengamos un equilibrio. Quédate hasta el final que te voy a dar ejemplos y consejos concretos cuando lleguemos a esa parte. Ahora las mejores 10 frutas con mejor índice glucémico. Aquellas que puedes comerlas todos los días sin problemas. Número 10 Durazno es una de las mejores. Tiene tanto un índice como una carga glucémica baja. En castellano no te provoca picos de azúcar elevado o picos de insulina, pero además sus principios activos son capaces de mejorar la salud de tu piel, llenarla de colágeno, retrasar los efectos del envejecimiento, mejorar tu inmunidad y aumentar tus defensas. Especialmente útil para pacientes que tienen alergias y por si fuera poco ayuda a prevenir el cáncer. El Durazno tiene un secreto. Debe comerse con cáscara. Así aprovechamos sus fibras para mejorar nuestra digestión y nuestra microbiota intestinal. La dosis 1 a 2 Duraznos por día, pero lo ideal es siempre variar las frutas y los colores de nuestros alimentos. Número 9 Naranja. Si, quien tiene diabetes puede disfrutar de esta fruta, pero debes comerla entera con pulpa y todo. No te recomiendo que tomes solamente su jugo filtrado. Si te gusta mucho el sabor de los jugos de frutas cítricas, te recomiendo tomar agua con limón. Un vaso de agua con limón en ayunas por la mañana o durante el día cuando quieras refrescarte es excelente. Un vaso de agua con un limón exprimido puede tener casi la misma cantidad de vitamina C que una naranja con menos de la mitad de las calorías. Para hacer un vaso de jugo de naranja necesitas exprimir 3, 4 naranjas. Los frutos cítricos como el limón, la naranja son ricos en potasio, lo cual ayuda a prevenir la formación de piedras en tus riñones. La dosis ideal es una naranja entera por día. Número 8 Frutilla. Sabías que una taza de frutillas tienen más vitamina C que una naranja? Además, esta fruta contiene fisetina, un flavonoide con potentes efectos antiinflamatorios, anti envejecimientos y que mejora la memoria parecido al resveratrol de la uva. Y acá les pido su atención. En diferentes estudios, este químico mostró tener la capacidad de reciclar o matar células viejas de nuestro organismo llamadas células zombies que nos inflaman y al mismo tiempo puede estimular el crecimiento de células nuevas más jóvenes. Número 7 Ciruelas. Y acá me refiero a la forma natural, porque las ciruelas secas deshidratadas tienen mucha azúcar concentrada. Estas frutas, además de mejorar el control de la diabetes, pueden provocar un efecto llamado saciedad, es decir, de sensación de estómago lleno, haciéndote que comas menos a lo largo del día. Y por si fuera poco, estimulan el tránsito intestinal. Su cáscara es comestible, no la peles. Pero el secreto de la ciruela está en sus principios activos, que cuando los ingerimos estimulan la liberación de una sustancia llamada adiponectina, la cual aumenta los efectos de la insulina en tus músculos y en tu hígado. Todo esto provoca que el azúcar en tu sangre disminuya y se controle más fácilmente. Otras enfermedades que ayudan a combatir la ciruela son los problemas cardíacos y la osteoporosis. Número 6 Peras. Su índice y carga glucémica baja la tornan una excelente opción para pacientes con diabetes. Una a dos peras por día pueden comerse sin problemas. Importante, cómela con cáscara. De esta manera vas a consumir por lo menos 20 por ciento de las fibras que tu cuerpo necesita por día. Cuando vas a comprarla al mercado vas a ver que existen muchas variedades. La verde, la amarilla, la rojiza, las más chicas, las más grandes. Todas ellas tienen propiedades nutricionales similares. Elige la que más te guste. Lo que sí te recomiendo es que evites aquellas que están más maduras, que son más blandas y que tienen algunas manchas marrones porque pueden tener más azúcar y menos fibras. Ya estamos llegando al top 3. Fíjate la número 5 Maracuyá. Para lo que les gustan las frutas con un sabor más ácido, el maracuyá es excelente para comenzar el día con un desayuno. A mí me gusta partirlo por la mitad y consumir todo su contenido con una cuchara, con semilla y todo, pero puedes usarlo como más te guste. Uno de los efectos del maracuyá es que contienen sustancias que ayudan a regular tu sueño. Es bueno para quienes tienen insomnio y ansiedad por la noche. Esta fruta contiene un principio activo llamado Piseatanol, el cual no solamente ayuda a mejorar el control de tu diabetes y la resistencia a la insulina, sino que también ayuda a mejorar la hipertensión y protege a tu piel. Número 4 Manzana. Cómela con cáscara y todo porque contiene fibras que actúan como prebiótico, es decir, mejoran las bacterias de tu intestino, cual a largo plazo reduce la inflamación en tu cuerpo. Puede ser verde, roja, la que más te guste y la dosis ideal es una manzana por día. Recuerda siempre de variar los colores de tus alimentos. Llegamos al top 3 de mejores frutas para pacientes con diabetes. En el número 3 tenemos a la guayaba, una de las mejores frutas que existe. Quienes no la consumen están poniendo su salud en riesgo. Una guayaba tiene más vitamina C que una naranja. También contiene licopeno, quercetina y otros polifenolis antioxidantes que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares, mejorar tu metabolismo, reduce el riesgo de cáncer e incluso es bueno para tu próstata. El secreto es que esta fruta debe ser comida entera con cáscara y semillas y todo. También para aquellos que les gusta pueden hacer infusión de las hojas de guayaba y tomar una taza una o dos veces por día. Número 2 aguacate, un fruto que podría quedar fácilmente en la posición número uno de esta lista. Rica en grasas saludables que protegen a tu corazón y vitaminas con efecto antioxidante que mejoran la salud de tus ojos, previenen la ceguera y reducen la inflamación crónica. Esta fruta también ayuda a combatir la obesidad y reducir el colesterol en sangre. Su secreto es que debe ser raspada completamente. La mayor concentración de principios activos está en la pulpa más verde cerca de la cáscara. Entonces agarra una cuchara y ráspala por completo. Puedes comer un aguacate chico o mediano todos los días o medio aguacate grande sin problemas. Recuerda siempre de acompañar esto de otros hábitos saludables como ejercicio físico. En la posición número uno tenemos una fruta con propiedades medicinales ancestrales, pero que hoy en día pudimos comprobar sus beneficios. Se trata de la granada. En nuestra obra El superpoder de los alimentos tenemos un capítulo entero dedicado a esta maravilla. Cómela todos los días. Ábrela, retira sus semillas con una cuchara, ponlas en una en una taza y cómelas enteras. Trágalas las semillas. Su cáscara también puede ser utilizada para hacer infusión o la deja secar, la mueles y utiliza su polvo para condimentar tus alimentos preferidos. También puedes hacer jugo con una granada. Lo pones en una licuadora con un vaso de agua y lo consumes sin filtrar. Recuerda que las fibras, la pulpa que queda es muy importante. ¿Qué pasa si comes granada todos los días? No solamente vas a estar agregando años a tu vida, sino que también vida a tus años. Además, es considerada el viagra natural. Pruébala por tres, cuatro semanas y después cuéntame cómo te ha ido. Veamos ahora cuáles son las cinco frutas que supuestamente deben ser evitadas. A ver, recuerden lo que les dije antes. Ninguna de estas frutas están prohibidas. Pueden comerlas, solo que eviten el exceso y sobre todo cuiden lo que comen en el resto del día para no sobrecargar nuestro cuerpo de hidratos de carbono. También el día que las consuman, aumenten la actividad física y aumenten la cantidad de agua que toman. Tomen agua hasta que su orina salga clarita. Haciendo esto no tendrás que prohibirte nada. Podrás disfrutar de tu fruta preferida independientemente de cuál sea y tendrás una mejor calidad de vida. Con estas estrategias, nada que sea saludable será prohibido. En esta lista entran las frutas que tienen un mayor índice carga glucémica, como la uva, la piña o ananá, la sandía, el melón, la banana y el mango. Sé que les dije cinco, pero les doy un poco más. Para quienes tienen diabetes, los expertos recomiendan limitar la porción de estas frutas a 120 gramos por día. Esto equivale en general a una rodaja. Consumirlo de esta manera y con las estrategias que te conté anteriormente es seguro, por más que tenga diabetes. Idealmente también se recomienda consumirla todos los días, utilizarlas más para darte un gusto de vez en cuando. No dejes de comer una rodaja de sandía en un verano, en una tarde caliente, si tanto te gusta. En el caso de la banana, por ejemplo, que tantos mitos andan dando vuelta, consumir una chica o mediana por día no trae mayores problemas, pero debes saber elegirlas. Da preferencia a aquellas bananas menos maduras, que son amarillas, tirando más a verde, que son más firmes porque tienen la mayor cantidad de fibras y menor concentración de azúcar. Evita así aquellas que son más blandas, más maduras y están llenas de manchas marrones y negras. En el caso de las uvas, las moradas pueden ser mejores. Tienen antioxidantes que protegen a tu corazón, resveratrol, un principio activo que retrasa el envejecimiento y también es capaz de bajar el ácido úrico. Puedes consumir media taza a dos tercios de taza de uva sin mayores problemas. Lo único que te recomiendo es que evites tomar su jugo filtrado. Entonces mi mensaje acá es el siguiente. Coma la fruta que a usted le guste. Quizás no me alcanzó el tiempo de hablar de todas, pero como todo en la vida, la moderación es la clave. Acompaña siempre esto de otros hábitos saludables como ejercicio físico, aumento de la ingesta de agua y evitar comida chatarra ultra procesada. Recuerda que la mejor comida es aquella que no viene en paquetes. Lo que va a hacer que tu diabetes se descontrole no es comer un pedazo de sandía o una banana, sino los excesos y los malos hábitos. Si es posible revertir la diabetes, sobre todo en etapas tempranas y también evitar que continúe progresando en las etapas más avanzadas. Si modificamos nuestros hábitos y nuestros alimentos. Espero que el video te haya gustado el resultado informativo. Déjame tu comentario. Suscríbete a nuestro canal porque es esto lo que nos permite seguir haciendo videos. Un saludo muy grande desde mi rincón del mundo. Chau chau.